A veces uno da por sentado que las cosas que tienen como origen una fuente oficial están bien hechas, están bien cuidadas. Si ustedes tienen la oportunidad de ver ahora programas noticiosos, programas o las conferencias de prensa, todas, no solamente la matutina del presidente, sino todas las conferencias de prensa que se transmiten en video, ya sea televisión o redes sociales, tienen un recuadro en la parte baja de la pantalla en la que se va un traductor a señas, está haciendo justo eso, la traducción de lo que alguien está hablando para un sector de la población que tiene un problema de deficiencia auditiva, que no puede oír. Entonces esa es la razón por la que estas personas, por ley, hoy hay esta obligación de traducir esos mensajes. Es un asunto que está en la ley. Bueno, y ya le digo, todo parece, todo pareciera indicar, porque finalmente quienes no conocemos el lenguaje a señas, pues vemos que están moviendo las manos y los labios, pero no sabemos realmente qué se está transcribiendo. Lucero López Cázares, que es la madre de un niño sordo, denunció en redes sociales, en su página de Facebook, que las traducciones en lenguaje de señas de las conferencias de prensa del gobierno federal, en particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, son incoherentes y equivocadas. A través de su cuenta de Facebook, publicó fragmentos de videos de las conferencias presidenciales y le colocó subtítulos en las señas de los intérpretes que aparecen en el recuadro para mostrar lo que las personas sordas entienden o leen. En las traducciones que se hicieron de algunos de los eventos del mandatario mexicano, quedó exhibido que los intérpretes, estos que aparecen en el recuadrito ahí abajo, hacen traducciones de palabras totalmente fuera de contexto del mensaje, incluso inventan señales, es decir, las señales que hacen, los gestos que hacen, no existen en el lenguaje a señas. Entre algunas de las palabras que tradujeron, cuando el presidente López Obrador estaba hablando y dando su mensaje, tradujeron o dijeron en señas palabras como prostitutas, chupar pechos, DJ o trompa, entre otras. Por supuesto que ninguna de estas palabras las pronunció el presidente, pero eso fue lo que interpretó la persona que está haciendo eso, pues el trabajo de interpretación a señas. A través de su cuenta de Facebook, la señora Lucero López Cázares denunció, escribió lo siguiente, dice, ¿Te parecieron? Publicó por supuesto los videos y escribió, ¿Te parecieron divertidos estos videos? Hace la pregunta. Para los sordos, usuarios de la lengua de señas mexicana no lo son. ¿A esto le llaman inclusión? Pregunta, Gobierno de México, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, CONADIS, Comisión Mexicana Nacional de los Derechos Humanos. Esto es solo un pequeño ejemplo. Y prometió que va a publicar más videos. Pidió dejar de violentar y ridiculizar la lengua materna con pseudo-intérpretes que están negando el derecho a las personas sordas de estar correctamente informadas. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad desde el 2011 reconoce la lengua de señas mexicanas como lengua nacional, convirtiéndose en patrimonio lingüístico de la nación. Y por eso hace esta exigencia de hacer esta revisión de lo que se está traduciendo en este lenguaje de señas. Ya le digo, pues a veces se tiene la idea, solamente la percepción, claro, cuando se desconoce, es el caso a menos de un servidor, lo que se está traduciendo en señas. Pero caramba, cuando alguien que sí lo sabe, hace la traducción, qué grave, ¿no? Lo que está alguien que está familiarizado con este lenguaje, lo está viendo, pues de lo que se está enterando, imagínense nada más la información que les está llegando. No se ha pronunciado hasta el momento el gobierno de la República, ni la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia, ni tampoco la Comisión, la Secretaría de Educación Pública. Esta es una señal que emite, se propie, o lo que era se propie, no tengo claro si existe o ya no, pero bueno, pues ellos emiten la señal y falta ver quién es el encargado o el responsable de la traducción de los mensajes en las transmisiones. No ha habido hasta el momento pronunciamiento alguno sobre el tema. Gracias por ver el video.